...ciencia que es la medicina natural, porque la semilla de este palo, la horchata de la semilla de este palo... ¿De cuál palo? ¿Cuál palo? Este del giote. Es súper buena, según, como te digo, mucha gente lo hacía, es para botar las piedras. De los cálculos. De los cálculos. Y los quistes para las mujeres. Pero mire, hey, yo he visto... Pero permítame, si, 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 pregunta, si sirve para botar los quistes, si está embarazada, no puede tomarlo tampoco. No puede, no puede, no puede boten. Sí, porque, porque... Yo he visto también estos palos así. Pero, levante la mano de la bicha que ya está embarazada ahorita. Embarazada. Embarazada. Sí. No voy a tomar de esto. Ajá, diablo. No, quería hacerle una pregunta. A veces he visto yo estos palos así, que están descascarados de abajo. Eso lo ocupan también, vaya... Ajá, eso. Para bañarse cuando la persona tiene fiebre o algo así, también se ocupa para eso. También, también, también para tomar, como digo, para limpiar. Para limpiar, para limpiar este, lo que es el organismo. Sirve para limpiar colo y todas. Aquí puede ser. Aquí he tenido mi remunerado. Todo lo, todo lo que tiene ella, aquí está la solución y no lo ha hecho. Yo lo que estoy diciendo, pey. Lo que yo te digo, ahora, vaya, imagínate, si tenés un niño con varicela, normalmente a los niños les da varicela. A uno le da la vez a la pequeña. Ah, sí, Dios mío. Ah, sí. Saca las cártelas de este, las ponemos en agua y lo bañas con eso. El niño rápidamente seca. Ah. Y allá está el otro, mira. La hoja de madre, la amoled bien... Espérate, espérate. Ya vamos por el paso, don Pey. Vamos aprendiendo poco a poco. Vamos, vamos... En la cárcara de este palo sirve para madurar cosas. Ajá, para madurar cosas. Como por ejemplo mango, vino, tomate Aguacate En caso de que no le dio a varicela Cuando estaban chiquitos de grande le va a dar ¿Varicela? No es 100% seguro Pero si ¿Qué le puede dar? Va que tuvimos a varicela hace poco En el 4K y le dio a varios Lo que no le había dado nunca A los que no le había dado Le dio a Emily también A la Mónica Fue como que se contagió uno y lo pasó a los demás Pero al que ya le dio una vez no le vuelve a dar tampoco Vaya Espéreme, espéreme Vamos paso a paso y aprendiendo de los árboles Así que Angie vamos a ver si aprendió Y si puso atención ¿Cómo se llama el palo? ¿Cómo está? No le ayuden, no le ayuden No, este mismo Sí, este otro Este otro ¿Qué acaba de explicar aquí Pei? Yo escuché a Pei que el mismo de allá mencionó Nada que ver, hija Hasta la boca es diferente Dice que conoce el tempaute y ni siquiera se acuerda del nombre Este, hija, este verdecito así ve Sí, ese Ajá, giote Ajá, vaya ¿Y para qué sirve? Para cualquier enfermedad No O sea que me puedo curar de un uñero Para alguna ¿No pusiste atención? Sí, sí puse atención Vamos a ver Carmen Usted puso atención Sirve para todas las enfermedades que mi cuerpo ha almacenado ¿Cómo por ejemplo? Cálculos en los riñones Aneta profunda Colon Ajá Irritable Embarazo Para los riñones Para el embarazo, para quitar el anova Sí, también, también Sí, es una medicina no recomendable Pero si sirve para eso, te aseguro que muchos lo usan también para eso Para la infección en la vía Urinaria 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 Anemia Para la anemia Quistes Para el dolor en el estómago Quistes Para quitar la varicela Para la calentura Para la gripe Para la tos Para madurar Para madurar Vos estás haciendo un resumen de tus males, de verdad No, para madurar Sí, pero por ejemplo Oye, la Norma sí puso atención Diga, Norma Oye, cuando niña mi mamá lo que hacía de ese palo, recuerdo yo Porque cuando una vez mi hermana mayor tenía quistes en los ovarios Y se revolcaba el dolor acá No había dinero para eso Fue a traer cáscaras de ese palo Y se las puso al tiempo Se las dio por ocho días, así Y cuando volvieron a ir allá A hacerle lo que le hacía Ya salió que no tenía nada Estaba limpia ya Ajá, estaba limpia de ella Entonces, cálculos en los ovarios también Ajá, sí, va Entonces Agua a tiempo La cáscara, ¿verdad? O sea, se pone la cáscara Digamos en una pichinga de agua Como esta No, botella muy pequeña Se pone en una pichinga Un galón de agua Un galón de agua Le echas la cáscara Le pones agua Dejas que despiden Normalmente 24 horas De preferencia O sea, la pones hoy en la mañana Ya mañana Desde la mañana Empezas a tomar En lugar de tomar agua De chorro, de botella Lo que sea Es agua Le echas en una botellita Y empezar a tomártela Todo el día Luego Hasta dos veces Se puede usar Quizá la misma cáscara Una sola Se le puede dar Una vez no es Porque lo malo Es que se choquea No se le goza Entonces Mientras todavía Y que todos los días Se tenía que cambiar O sea Ella lo cambiaba Para que tuviera más fuerza Quizás Para el día Para el día Para el día Para el día En un solo día Despide lo que va a despedir Entonces Digamos Cada 24 horas Para terminar Ya despidió Lo que va a despedir Lo tomas esa Pero preparas otra Para el siguiente día Y así lo tienes No, no No es mentira Estaría bueno ¿Tú has querido decir algo viejo? Ajá Por eso También este árbol Lo ocupa los católicos Porque como es un buen árbol Por eso hace la cruz De giote Para la semana santa Al día de la cruz El 3 de mayo Al día de la cruz Pero no se puede hacer De otro árbol De pito De giote Es que decía mi abuelo Que se ponía la cruz Ah, pues mi abuela la regó Porque si uno no pone cruz Llega el diablo a bailarle En el patio Por eso Por eso Pero tiene que ser de giote Ah Mi abuela la hacía La hacía a veces De pito Por eso que escuchaba A la madrugada Gran discoteca Y afuero Y si tiene suerte Ah, la gente Tiene suerte Cuando hace la cruz Hasta le pega Se pega Ah, cuando No, la siembra Porque la siembra No, no, no No entiendo Por qué O los frutas verdes Ponía Si esto madura Al siguiente día Todo está maduro Bueno, entonces Aprendimos algo más Sobre un árbol diferente Ya vamos El tempaute Y el palo giote Gracias Hay muchas cosas Medecinarias Sí Yo me sé mucho El otro palo Yo lo voy a explicar Porque Vamos Vamos ¿Quién dijo eso? Ay, los huevos Le dije Fíjense que muy grande No, cuando lo quebré Sí, quebró De verdad Que dan cosas Ahí se lo van a ir moviendo Todo Porque le dan algo Tan delicado A la catanella Eso digo yo La fama De la Carmen Va que dice Ya no conozco muchos palos Y todo La fama Va, ya llegamos Al palo de madre Vaya, este que está más despejado Para que todos aprendamos Aquí está otro de madre Este es el palo Aquí Este lugar sería El lugar de la madre Sí Porque allá está uno Aquí está otro Aquí está otro Y esto no ha sido normal O sembrados Allá está otro de madre Todos aquellos Son madre La mayoría Allí por donde está El parqueo ahora ¿Se acuerda? Cuando está el la cancha Y todo Había un montón De estos palos Y ese palo Así como Siempre para medicina Se puede comer la flor Con huevo Como la flor de isota De este palo Ah, una rosadita Vaya, ajá Vamos a ver Alguien aparte de pey Que sepa Para qué sirve El palo de madre Madre, ¿qué se llama? Madre, cacao Madre, cacao Pero de cacao No tiene nada Solo es el nombre No, no, no Yo no sé por qué Le pusieron cacao ¿Por qué? Antes los indios Cortaban el cacao Y como la hoja De este árbol Es muy, muy caliente Metían un montón De cacao Lo ponían Y lo maduraban Ojo, este árbol Es como una madre Naturaleza Y ahí fue que le pusieron Madre, cacao No Madre, cacao La madre, el cacao Prácticamente Porque lo calienta Durante la maternidad Digamos Para durar Vaya, ajá Alguien que sepa Una propiedad curativa O medicinal Del madre, cacao La flor que echas Se la comen Con huevo Pero eso es comestible No es medicinal Yo he visto que lo hacían En varias gente Venían a traer la hoja La dejaban que se secara Y la hacían como una masita Se la ponían Para curar, ¿verdad? ¿Cómo qué? Para la varicela Para la varicela Se la ponían como en chichipín Hacen la masita de esto Con la hoja así verde Una piedra de moler Y cuando hace Como a estas bichas Que andaban en gran piru Chotosa, chotosa Ajá Le echa un poquito de sal Y se echa la masita Y viera como pica O sea que todos los males Que vos tenés Carmen, de verdad O sea que he visto Los palos para mí Ay, esta ya sabía Todos los palos Ella que le queda viendo Tiene razón Vaya Ajá, entonces Tiene Tiene para Es para Para curar rápido Ok ¿Qué más, don Pei? Para madurar Para madurar la hoja Para poner a madurar Plátano La cáscara o la hoja Lo que no quieran usar Ok Se le mezcla Se le mete al plátano Mango Lo que vos quieran madurar Aguacate viejo Aguacate Lo ocupan bastante Esta cáscara Con aquel rapito Le maduran las cosas Así de uno Es bueno aprender de esto Porque imagínense Hay veces uno Con enfermedad Y a la par Que ya puede tener La curativa Exacto La curación La cura Para la farmacia Dejar 30 dólares Ya no Les voy a explicar La curativa Yo cuando los niños Tienen Todos así Morro Morro Para gripe Jarabe morro Jarabe morro Hasta venden En la farmacia Jarabe morro Ajá Jengibre No, no Hay Otra cosa Que no he visto Aquí es el palo De mora Eso sí ayuda Porque usted Mastica la hoja Y si anda El dolor de muela Se lo duerme Por un buen tiempo Pero no es curativo Que es como De verdad pues Pero ya que ya está Arruinada Y la Y las otras Que tal Y las otras Tienes buenas Y si te No, es que te pones El algodoncito O algo Y espesa O una gotita De leche Cabal Donde Ah, ok Porque si empiezan A masticarlas Y te pudre Todas las demás Entonces No, es que no lo masticas Tienes que tragar La saliva Ni a regarla Nada Porque no los dientes Van a laña Todo Se lo pone Es como Una anestesia ¿Ese que se llama ¿Cómo? De mora? Mora Ok Yo masticando Mora Es que Es mora Porque se parece La mora 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 El fruto Es pura Mora Y si se come Pero es como Ligoso Como entre dulce Es como mora 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 Entonces También Que es bueno Es el Este palo De paraíso Aquí no hemos visto Es buenísimo Es para Para las Varicelas También En el paraíso Hay Para cualquier Cosa Llagas Y ruñas Así Ligerito Chancos Chancos Lugas